90 minutos que nosotros tenemos que ser inteligentes de poder manejar este resultado que hemos sacado hoy, pero sin confiarnos y sabiendo que la semana que viene vamos a enfrentar al mismo Zapriza que quiso ganar hoy con toda su gente. ¿Puede ser el Zapriza que esperaban el día de hoy? Sí, sinceramente es un equipo complicado. Por ahí nosotros, gracias a Dios, con los cambios que hizo el profe, con los muchachos que arrancaron el partido, los supimos controlar. A ellos, la ansiedad de su gente y creo que nos vamos con un gran triunfo. ¿Dónde está la clave de esta victoria? No, es esperarnos, es ser un equipo que pueda manejar la pelota y creo que los pasos se abrieron y por eso fuimos contundentes a la hora de la definición. ¿Llegaron ustedes los cambios en el momento justo? No sé si es que ya Zapriza estaba cansado, pero los cambios entraron y entraron a goles. Sí, creo que el profe en el entretenso habló que íbamos a tener la posibilidad de entrar. Obviamente uno cuando entra, entra con mucha ilusión de aportarle lo mejor al equipo y pudimos ser contundentes a la hora de los cambios. Pero te digo, nosotros nos vamos contentos porque se ganó, se ganó bien, pero no confiados porque todavía quedan 90 minutos. Rubens, hablaban ustedes de que venían a ganar, ¿considera que tres goles es más de lo que esperábamos? Sinceramente queríamos ganar, por ahí la cantidad de goles es mucho mejor para nosotros, pero sí veníamos con la convicción de ganar. Si vos pensás que el resultado es muy abultado, puede ser que sí, pero supimos jugar con la desesperación de ellos también.